Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata nos separe. Vamos a hablar del capítulo número 59. Veremos que a Luciano cada vez se le están complicando mucho más las cosas. Este estará entre la espada y la pared. Por contrario a Méndez, que le está yendo muy bien, este está a punto de cerrar un nuevo negocio. Es más, ya su jefe está muy contento con el desempeño que está teniendo Méndez. Así las cosas, esto ya se acerca a su final y casi van a descubrir a Luciano. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.